Hola mis chicas de YouTube, aquí estoy con alguien que de verdad estoy tan emocionada de haberla conocido en persona. Estoy tan contenta, nos acabamos de encontrar hace como 15 minutos, de verdad que estoy tan emocionada, así que de verdad que no sé qué decirle a ella, de verdad que estoy emocionada. Ah, yo también estoy súper emocionada y súper feliz, estamos aquí en el Florida Mall, aquí afuerita, aquí estamos sudando ya. Vamos ahora para Forever 21. Si quieren vengan con nosotros, pero no podemos grabar de adentro, pero es para dejar un videito que sí nos encontramos, gracias a Dios, teníamos planeado, pero no sabía y se dio eso, estamos aquí las dos y de verdad que ojalá que las que estén del otro lado que quieran conocernos a nosotras dos, que nos dejen saber y aquí nos podemos encontrar. Sí, tenemos que hacer otro también con Carla, la muchacha que vive más arribita por Jacksonville. Ella va a bajar en octubre, así que vamos a planificar y también para que Yesenia pueda estar y la otra nena que es de poinciana, ¿cómo se llama? Lee, 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 Lee o Kino, algo así. Bueno, Yola, con todo, déjenos saber para, para, ¿cómo se dice esa palabra? Para, 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 para brulinos. Para brulinos, sí, y de verdad, pues, queremos dejarles saber que por fin estamos juntas y las vamos a dejar porque nos vamos de shopping. Después grabamos más cositas por allá en la escondida. Ok, mi abogito, chao. Hola, chicas, aquí estamos almorzando con mi fracking, ensalada y pollo enredo. Como come, como come mi amiga, pues aquí estoy comiendo una rica ensaladita con mi amiga de Gretchen y disfrutando, de verdad que estoy disfrutando. Ah, está rica la comida de Gretchen y estoy muy contenta de haber compartido, que se congache y estamos aquí, hay una exhibición tremenda de Mac y no, y nos volvimos locas. Bueno, lo voy a poner luego un poquito en el video para que vean. Chao. Chao. Y ya está. Dale, dile algo. ¡Hola, chicas! ¡Los de los que están nosotros, maquillaje!